Hola, yo soy Cari Ramos y el día de hoy quiero compartir con ustedes cinco hábitos muy fáciles de cumplir que nos van a ayudar a tener una piel perfectamente radiante. Muchas veces escuchamos que hacer ejercicio y mantenernos hidratados nos ayudan a mantener una piel saludable. ¿Y eso por qué es? Porque justamente la piel no solamente se nutre de los cuidados que le damos externamente, sino de cómo alimentamos nuestro cuerpo. Así que si no te encanta tomar tanta agua durante el día, una buena solución es incluir en nuestra dieta muchísimas más frutas y muchos más vegetales. Y por supuesto, mantenernos activos durante toda la semana, al menos unas tres veces a la semana con algún tipo de ejercicio. Ahora vamos con tres hábitos completamente indispensables para que podamos cuidar la piel de nuestro rostro de una manera más externa. Y es que normalmente escuchamos, dormir con maquillaje es malo, ¿correcto? Es muy importante. Que siempre antes de dormir retiremos absolutamente todo el maquillaje que tengamos en nuestro rostro. Pero ¿sabían ustedes que el sudor es igual o peor de perjudicial para nuestra piel al dormir? Así que si ustedes no están luciendo maquillaje el día de hoy o alguno de estos días, es igual de importante que limpien la piel de su rostro antes de dormir. Por otro lado, no sé cuántas de ustedes se realizan una exfoliación una vez a la semana, pero ese es uno de los hábitos que todas deberíamos de tener para poder remover algunas de las células muertas en nuestra piel. Y por supuesto, uno de los más importantes para evitar arruguitas y manchas es utilizar bloqueador todos los días. No importa si vamos a exponernos al sol o no, es igual de importante. Yo soy Kari Ramos y nos vemos la próxima semana con más tips de moda y belleza.